Grupo Control, la empresa dedicada a ofrecer soluciones integrales de seguridad y vigilancia, continúa creciendo en la Comunidad de Madrid gracias a las nuevas adjudicaciones dependientes de la Administración Central. Así, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas ha volcado su confianza en Grupo Control para desarrollar las labores de vigilancia y seguridad de diversas instalaciones como son el Instituto de Cerámica y Vidrio, el Instituto de Investigación Biomédica, el Instituto de Catálisis y Petroquímicas, el Instituto de Ciencias Materiales, así como el Centro Nacional de Biotecnología. Pero no ha sido este el único organismo de la Administración Central que ha dejado en manos de profesionales de reconocida solvencia en materia de seguridad la tarea de proteger sus inmuebles, que Grupo Control también ha sido adjudicatario de la sede del Fondo de Garantía Salarial y del Centro de Referencia Estatal de Atención al Daño Cerebral dependiente del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, ambos de esta comunidad. Continuando en esta línea y en el marco de nuevas adjudicaciones para la compañía almeriense de seguridad privada, se le ha encomendado la vigilancia y protección de las sedes de servicios centrales del Servicio Público de Empiezo Estatal de su Centro de Proceso de Datos, con lo que así sigue aumentando considerablemente su volumen de negocio. Estos nuevos proyectos desarrollados por la compañía líder en seguridad suponen la incorporación de casi 100 nuevos trabajadores en plantilla de la empresa almeriense, hecho que se traduce en una imparable expansión de la misma en tiempos económicamente tan complicados.